Gracias por continuar en la revista de La Una y esta tarde saludo con mucho gusto a Melisa Esquivias, mi compañera quien nos hace su favor de cubrir la agenda cultural aquí en Zona Franca y nos tiene temas importantes, más teatro y sobre todo vamos a platicar de las proyecciones que se van a estar dando este fin de semana de la película Roma de Alfonso Cuarón. ¿Cómo estás Melisa? Muy bien Carmo, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti. Platícanos un poco de las recomendaciones que tienes para este fin de semana en el tema cultural. Este fin de semana regresa a cartelera el ciclo más teatro del Instituto Cultural de León. Este programa incorpora creadores locales con obras adaptadas y actores también completamente locales para realizar montajes con apoyo del municipio. Esta temporada se llevó a cabo entre agosto y septiembre y este fin de semana regresan con una función única. Las obras se estuvieron presentando durante cuatro fines de semana cada una y este fin de semana pues llegan para cerrar el año. Regresan las tremendas aventuras de la capitana Gazpacho, esta sátira un poco del conservadurismo que impera en las relaciones personales románticas. plantea la historia de un personaje completamente masculino interpretado por una mujer que vive en una época específica y empieza a viajar por diferentes épocas donde se enfrenta con diferentes escenarios que la hacen confrontar una realidad totalmente distinta a la suya. Es muy divertido. Lo recomiendo para adolescentes y adultos por el contenido. Es un poco fuerte pero es muy chistoso. Es de esas obras que de repente te estás riendo y te das cuenta de que te estás riendo de algo que te pasa a ti. Exacto. También esa obra se presentará hoy, el día de mañana se presenta Riñón de Cerdo para el Desconsuelo. Esta obra está basada en un texto de Alejandro Ricaño, el director es Eduardo Rosales Urbina. Él crea unos personajes, bueno sí, la obra habla de un personaje que es un escritor y compite constantemente con el escritor Samuel Beckett para tener el mejor texto. Y cuando Samuel Beckett incursiona en la dramaturgia, él incursiona en la dramaturgia y compiten además en lo creativo por el amor de una mujer. Y la tercera obra que se presenta es El Cielo en la Piel de la compañía Malacara Teatro. Esta se presenta el sábado a las 7 de la tarde. La de hoy y la de mañana son a las 8 de la noche y la del sábado es a las 7 de la tarde. Esta obra también es un poquito más fuerte, un poco más seria. Retrata la historia de una joven llamada Esther Torcito que vive el constante acoso por dos personajes en su trayecto a la escuela y a su casa. Ella, mientras vive esa situación, está leyendo un libro en el que el personaje principal, que es así como se refieren a ese personaje durante toda la obra, vive una situación similar a la de ella. La obra es un poquito más cruda, no tiene personajes específicos, sino que los actores que están en escena van narrando la obra desde diferentes ángulos. Está muy buena, yo tuve oportunidad de ver las tres. Las recomiendo ampliamente, Las Aventuras de la Capitana Gazpacho por lo cómico y El Ciro en la Piel por lo brutal y por las situaciones también son muy buenas. ¿Qué me dices? ¿Está hoy y mañana a las 7? Está hoy y Las Tremendas Aventuras de la Capitana Gazpacho a las 8, mañana Riñón de Cerdo para el Desconsuelo a las 8 y el sábado El Ciro en la Piel a las 7. Ok, estaba yo volteando el horario. ¿El costo, Melisa? 60 pesos los boletos. Ah, pues es bastante accesible para ir ahí. Sí, creo que hay un descuento para estudiantes, no es mucho, de 10 a 15 pesos, pero igual, aplica. Bueno, vale la pena ver estas obras, si usted se las ha perdido en temporada, pues que acude al Teatro María Grieber este fin de semana. Sí, y continuamos con Roma, tenemos que hablar de Roma necesariamente. Finalmente se anunció el miércoles que el Instituto Cultural de León gestionó la proyección en el Teatro Manuel Doblado, inicialmente con dos funciones que afortunadamente se vendieron muy rápido en el transcurso de un día, y se abrió una tercera función para hoy a las 10 de la noche, los boletos los empezaron a vender a las 10 de la mañana. Yo me imagino que todavía hay, no han avisado que ya se agotaron, pero sí pueden darse una vuelta, es también un precio bastante accesible, 50 pesos es el costo que se está manejando para todas las proyecciones de Roma a nivel nacional. Desconozco el formato en el cual se proyectará en el Teatro Doblado, se recomienda verla en formato 4K, pero bueno, sí tienen la oportunidad de acudir a ver a esta obra maestra de Alfonso Cuarón, que son las críticas que he recibido por los grandes festivales, desde agosto que la estrenaron en Venecia, yo no he tenido oportunidad de verla todavía, pero bueno, por algo se está hablando tanto de esta película, aprovechen para verla hoy, si no pueden hoy, dense una vuelta el fin de semana al Cine Club de la Universidad de Guanajuato, tiene igual tres funciones a las 4 de la tarde, 6 y media y 9 de la noche, el mismo costo, el Cine Club la proyectará en formato 4K, tengo entendido que todavía hay boletos para todas las funciones, en el Teatro Principal, no se pueden comprar en línea, desafortunadamente tienen que acudir a Guanajuato, a las taquillas del Mesón de San Antonio, o del Teatro Principal, para adquirir los boletos, pero no se la pierdan. Bueno, es importante también en la función de hoy, que ojalá ya están agotadas dos, pues ver cómo se va a desarrollar en el Teatro Doblado, nos llamaba la atención a lo mejor por el espacio, por el formato, estas cuestiones de saber de logística, cómo se va a dar la proyección. Sí, yo nunca he tenido oportunidad de acudir a alguna proyección en el Teatro Doblado, entonces no tengo muy claro cómo se va a acomodar, también por lo mismo de que la mitad de las butacas del teatro son muy altas, entonces eso dificultaría mucho la visión a una pantalla en la proyección, pero me imagino que de alguna manera pudieron adaptar el espacio para que sea cómodo para los asistentes, que la puedan disfrutar al 100. Pues ojalá que sí sea, yo creo que yo no tengo boletos ni para una ni para otra, a veces que ya la voy a esperar en Netflix, no quisiera, pero bueno, creo que así me va a tocar. Ni modo. A ver cómo la puedo ver. En la Smart TV. Sí, en la Smart TV, pues va. Sí, podría valer un poco más a pena. Bueno, pues a ver qué pasa, ojalá que ustedes sí puedan ir, ustedes que nos están viendo, que se acerquen a las taquillas del Teatro Doblado o bien en el Teatro Principal de Guanajuato y bueno, ya una vez que la veas, nos estés dando tu opinión. Sí, creo que sí, y ahí estaremos, Deus y yo, escribiendo un poco acerca de la película para que estén al pendiente, se animen a verla. Perfecto. Bueno, pues agradecemos mucho tu participación. ¿Nos traes algún otro tema? Sí, el día de ayer estuvo aquí el organizador del León Light Fest. Ah, sí, Los invito a que acudan a ver este espectáculo. El videomapping es un formato que a mí me parece sensacional para aprovechar los monumentos de la ciudad. El día de hoy iniciará en el Arco de la Calzada. La Calzada son obras de, bueno, creaciones de artistas visuales de universidades de aquí de Guanajuato. Son chavos que tuvieron apoyo de esta empresa para desarrollar sus trabajos y también está enfocado un poco en la historia de los barrios. Entonces pueden darse una vuelta hoy al Arco, mañana estarán en el Cuesillo y el sábado termina en San Juan de Dios, en el Templo de San Juan de Dios. Los eventos son gratuitos, entonces aprovechen para llevar a la familia y pasar un rato al aire libre disfrutando de este espectáculo visual. Y sin costo también, ¿no? Y en unas zonas bastante céntricas. Sí, es muy accesible. Son puntos a los que puedes llegar caminando fácilmente si estás en el centro. Así es. Pues muchas gracias, Melicia. Gracias a ti. Vamos a estar al pendiente de lo que nos escribas este fin de semana, de los espectáculos a los que vayas y pues ya una vez que veas Roma también de tus opiniones. Sí, ya. Nos morimos de ganas. Muy bien. Pues te agradecemos mucho. Buenas tardes. Gracias.